Pronóstico meteorológico para República Dominicana. Continuará sistema anticiclónico limitando las lluvias sobre gran parte del país. Recomendación marítima en la costa atlántica. Sistema anticiclónico seguirá incidiendo durante los próximos días, limitando el contenido de humedad. En consecuencia, prevalecerá un cielo con poca nubosidad en gran parte del país, favoreciendo la realización de diferentes actividades fuera de techo. No obstante, podrían ocurrir ocasionales chubascos aislados de corta duración hasta las primeras horas de la noche, los cuales, estarán influenciados por la nubosidad transportada por el viento de dirección noreste, principalmente en algunos poblados de San Cristóbal, San José de Ocoa, La Vega, Samaná, Santiago y Puerto Plata, entre otras localidades. Para mañana miércoles, el sistema de alta presión continuará dominando las condiciones meteorológicas sobre el territorio nacional, limitando bastante la actividad lluviosa en todo el país. En consecuencia, seguiremos observando un cielo mayormente soleado, favorables para realizar actividades al aire libre. Las lluvias que pudiesen ocurrir, serán aisladas y débiles, asociadas a la nubosidad que estará transportando el viento hacia localidades del interior del territorio, principalmente en algunos poblados del Valle del Cibao y la Cordillera Central. Debido a una reducción significativa producto de la retirada del sistema frontal, hemos procedido a descontinuar las alertas meteorológicas, ante posibles crecidas de ríos, arroyos y cañadas, inundaciones urbanas, así como, posibles deslizamientos de tierra que estuvieron vigentes en los pasados informes. Las temperaturas se tornarán ligeramente calurosas durante horas del día, pero en la noche y madrugada serán agradables debido al viento del noreste que estará soplando sobre nuestro territorio. Distrito Nacional, cielo mayormente soleado. Santo Domingo Oeste, poca nubosidad. Santo Domingo Norte, escasas nubes. Santo Domingo Oeste, cielo mayormente soleado. El Gran Santo Domingo, temperatura mínima entre 20 grados centígrados y 22 grados centígrados y la máxima entre 31 grados centígrados y 33 grados centígrados. Resumen, cielo mayormente soleado en gran parte del país durante las próximas 72 horas debido a la incidencia de un sistema anticiclónico. Solamente prevemos, ocasionales chubascos aislados de corta duración sobre algunos poblados del interior del país. Temperaturas agradables en horas de la noche y la madrugada. Navegar con precaución próximo al perímetro en la costa atlántica. Salud de la Rapina Salud de la Pal sight Gracias por ver el video.